Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Pincel y Minis una vez más Y bueno, hoy os traigo un vídeo completamente improvisado ya que me ha llegado un paquetito Un regalo de un suscriptor y voy a abrirlo delante de vuestra para ver qué es lo que contiene La verdad estoy nervioso, tengo ganas de ver qué es lo que me ha mandado Voy a abrirlo aquí porque en esta parte de aquí incluye el nombre y todo eso, no quiero que se vea Ahora después paso a cambiar la cámara y voy a cambiar la escena para que veáis mi reacción con la... Con la cámara esta misma, en pequeñito y veáis lo que voy poniendo encima de la mesa como es costumbre, vale Así que voy a abrirlo, vamos a abrirlo Porque viene muy bien envuelto He de deciros que pesa Bueno, voy a hacer una cosa, como estoy haciendo mucho ruido, voy a motear un momentín en el micro Rompo el papel a lo bruto Y continuamos Bueno, voy a dejar el papel ahí en el suelo Para evitar hacer mucho ruido Y bueno, pues vamos a... Voy a abrirlo, vale Voy a cambiar la cámara Bueno, como podéis ver es una pedazo de caja de MIG Una señora caja Bueno, aquí se puede ver protección Uh, todo lo que hay aquí Madre mía, todo lo que hay aquí A ver, darme un momentín Que yo creo que va a ser más fácil retirar E ir enseñando, vale A ver Las bolsitas me van a venir muy bien Bueno, pues... Verde lima A ver, porque me está jugando una mala pasada el brillo Vamos a ajustarlo un poquito Cámara superior Bueno, vídeo completamente improvisado Vosotros seguramente lo veáis durante el jueves Hoy es miércoles, ¿vale? Vale Vamos a ajustar una gotita el brillo Bueno, si es que me entra mucha luz por la ventana También hace eso Vamos a ver Lo que voy a hacer es Dejar ahí el brillo A ver Bueno, ajustamos ahí Un poquito mejor Mira que tengo puesto En los focos Mira, voy a hacer una cosa Voy a bajar un poquito la ventana Voy a bajar un poquito Que yo creo que así ganamos un poquito Bueno, verde lima, ¿vale? A ver el foco Que ya me la está Me la está liando Vamos a dejarlo ahí Verde lima Bueno, aquí incluye Dos colores más Rojo sangre Hueso Rojo Metálico Bueno, puñetar enfoque Rojo Metálico Naranja La verdad que viene muy bien envuelto Así en bolsitas Cobre Naranja metalizado Vale Para hacer Desgaste O quemadura De los tubos de escape En este caso Para los aviones Un color quemado Rojo puro Cama Específica Que ha sacado MIG de figuras O para las figuras Cian Azul Metálico Warhead Metálic Blue Azul Metálico Vale Este sí que va a ser Mucho más interesante Que el de El de Decoar El de americana Amarillo Amarillo puro Yo creo que esto es All brass Cobre viejo O No sabría deciros exactamente Si es Cobre A ver Porque yo tengo aquí Una pequeña lista Dame un segundo Bronce viejo Yo creo que es bronce viejo Vale Tenemos por aquí Infirmación gris Infirmación negra Tiner acrílico Joder Estoy de los nervios Tiner acrílico Joder Es una pasada Para hacer los colores Transparentes Esto va de lujo Limpiador del aerógrafo Aquí hay Las cosas Estos son Son lavados ¿Sabes? Olive Draft Verde oscuro Son para hacer las Transiciones de color Por aquí tenemos Oxido ligero Naranja Amarillo Amarillo Joder Que pasada Bueno por aquí Incluye Beanas ¿Vale? Porque Por otro lado Bueno Pues del Mortal Realms Me ha mandado Fantasmas Eh Vansys A ver Porque tengo muchas cosas Encima de la mesa Y no me entra todo Dame un segundín Que aparto Todo el mogollón De De cosas Vamos a hacer un poco De espacio Bueno Me ha mandado Vansys Fantasmas Que las peanas Serán las de los fantasmas ¿Vale? Y Storkast Y por último Que esto sí que os lo voy a enseñar Ahí En esta cámara de aquí Incluye Catálogo de MIG De De este 2019 2020 Que bueno Para que lo veáis mejor Catálogo ¿Vale? De MIG Señor Catálogo ¿Vale? Bastante gordito Y viene una cosa muy chula Que a mí me encanta Como son Perdón Pegatinas Libro de Libro para Libro de publicidad De De MIG ¿Vale? Con su gama de colores Y todo eso Que esto Esto es muy útil Tenerlo Yo me desecho de algunos De casi todos Una segunda de ti Pegatina de MIG Grande Y una tercera Chiquitita Una pasada De hecho Voy a retirar esto ¿Vale? Para que veáis Lo del Conquest Así que me he juntado Con más fantasmas Más Storkast Que creo Creo que son Los del Castículo 1 También Y Bansys ¿Vale? Con sus temas Correspondientes Los catálogos Ahora los voy a dejar aquí Y lo más Importante Bueno pues son Las Los shaders ¿Vale? Shaders Limpiador Para hacer Efectos Transparentes Los Los colores ¿Vale? Thinner O sea Diluyente Para el aerógrafo Para el aerógrafo Para pincel Se puede usar De ambas maneras Implimación negra y gris Y luego Una buena Purrela De colores Como podéis ver Colores metálicos Colores Normales Joder Una pasada Una auténtica Pasada Que mucho material Una auténtica Pasada Solo me tenéis que ver La cara Este tipo de cosas Me parecen Me parecen brutales Porque Bueno contacto conmigo Para decirme que me quería Mandar alguna cosilla Y De mandarme alguna cosilla Mandarme lo que me ha mandado Es Un trecho importante No puedo nada más Que darle las gracias Muchísimas gracias Porque Esto me parece brutal Este vídeo va para ti Para que me veas la cara De hecho Me ha costado un poquito Templar los nervios Porque además Cuando he visto la caja Y lo que pesaba Gran parte del peso No es por el catálogo Pero Es que aquí hay una cantidad De material brutal ¿Vale? Así que nada chicos Yo lo voy a dejar aquí Yo simplemente quería Pues eso Eh Mostrar el contenido ¿No? Del Del envío Hacerlo Delante vuestra ¿No? También como agradecimiento A esta persona Por Por su detalle Porque es un seguidor Del canal Y Y bueno Pues su apoyo Es brutal Cosas como estas A mí me Me llegan Me llegan fuerte A la patata Eh Nada chicos Yo solamente Os voy a pedir Pulgares arriba Sobre todo por él Porque Detalles como este Me parecen Bestiales O sea que Es todo material nuevo Más que evidente ¿Vale? O sea Brutal Lo dicho Pulgares arriba Para Para este vídeo Sobre todo en agradecimiento A este suscriptor Que bueno pues De una manera Completamente desinteresada Y por echar una manita De una manera De hacer un Hacer patrocinio ¿No? En el canal Y bueno pues Me han mandado todo este material Que Que ante todo Lo disfrutaré Lo disfrutaré mucho Porque bueno Estas cosas Dan un empujoncito La verdad que estas cosas A mi personalmente Cuando alguien Te contacta ¿No? Y te dice De hecho es una persona Que ya ha colaborado Otras veces con el canal Y Que me diga Bueno te quiero mandar Alguna cosilla ¿Vale? ¿Vale? Lo que tú quieras ¿Sabes? Y Me llegue la caja Vea el tamaño de la caja Y vea todo Lo que me ha mandado Es Bestial Sabes que además Aquí hay Bastante dinero En material Así que Nada Nada lo dicho Os agradeceros Muchísimos Los pulgares arriba Sobre todo Como agradecimiento Por Por este detalle A este suscriptor Compartir Dejadme comentarios Suscribirse Si no lo estáis ¿Vale? Que es algo Que se agradece también En la caja de descripción Del vídeo Como siempre Os dejo Mis enlaces A redes sociales Y Nada Nos vemos en el próximo Venga un saludito Y muchas gracias Muchas gracias a él Y a vosotros por verlo Venga hasta el siguiente ¡Suscríbete al canal!